Buenos días campeones de Ganolive, nos encontramos aquí en el segundo día del evento Magno Shine Lo que hemos aprendido el día de hoy estuvo excelente, no sé por qué no estuviste aquí, te lo perdiste Te perdiste de un gran entrenamiento, de ahora en adelante vamos con todo y somos Ganolive